Suena otro fichaje para el Barça Supongo que tal vez ya sabréis la información Sobre ese acuerdo verbal entre Endica y el FC Barcelona Pero aparte os voy a dar mi opinión Así que quédate hasta el final del vídeo porque os voy a comentar Esa rueda de prensa de Carlo Ancelotti Desvelando tal vez a la manera indirecta El futuro de Toni Kroos Que opina de que Vinicius no esté en los nominados Para estar en ese once de FIFA Pro Entre otras cosas También última hora de las bajas del Real Madrid También os comentaré que Valencia tiene un nuevo entrenador También os comentaré más cositas Que quiero que estéis al tanto en el día de hoy Por cierto, hoy hay Champions Y sí, hoy pese a estar un poco enfermo Voy a estar aquí con vosotros para narrar la Champions Así que quédate porque empezamos ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí en JKC Live Y felicidades ¿Por qué os digo felicidades? Porque hoy es el día del amor Y yo siento amor por vosotros Vosotros sentís amor por mí Aunque me queráis Picar, hatear Yo sé que sentís amor Si estás en este vídeo Es porque sientes amor por mí Y yo por vosotros Así que ¡Felicidades! Antes de empezar con el vídeo Os voy a sugerir la mejor aplicación de fútbol Ya sabéis OneFootball lo aconsejo cada día Porque habrán personas que se lo piensen O habrán personas nuevas Que de repente pues digan ¡Ostras! Es que quiero seguir una aplicación de fútbol Completa Fácil de osar y gratis Lo gratis siempre hay que aprovecharlo Y esta aplicación Te van a informar Prácticamente Minuto a minuto De todas las noticias De todos los rumores Del calendario De cualquier liga De cualquier partido E incluso puedes seguir los partidos Minuto a minuto Yo Es la aplicación que te aconsejo Encima insisto Gratis Y si te la quieres descargar Simplemente y llanamente Te voy a dejar el link de descarga En la descripción Y aquí incluso te dejo Un QR Más fácil Imposible Imposible Y bueno Os comento esta información Que salió ayer De Sport One ¿Vale? El cual Se comenta Que hay un acuerdo verbal Entre el Barça Y Indica ¿Vale? Insisto Exactamente Lo informó el periodista Christopher Mitchell Donde dice Que el club Decidirá si ficharle o no El próximo mes Y que bueno Que su contrato expira Al final de la próxima Bueno De esa temporada ¿No? De esa temporada Para lo que No lo conozcáis A mí es un defensa Que me gusta mucho Evan Indica Es un central Bueno Robusto Fuerte Con presencia ¿No? Es un rollo Araujo incluso ¿No? Porque es portentoso Y aparte es rápido Tiene 23 años Nacido en París También tiene nacionalidad Cameronesa Mide 1,92 de estatura Y milita actualmente En el Eintracht De Frankfurt ¿Vale? Es zurdo Y puede jugar En ambas partes De la posición de central E incluso De lateral zurdo Como posición secundaria Según Transfermark Está valorado En 32 millones de euros Ahora eso sí Es Me parece que es un jugador Muy interesante Me parece que es un jugador Muy interesante Vaya pelos Vaya pelos Pero ¿Qué va a hacer el Barça Si lo llega a fichar? ¿Qué va a hacer el Barça Con tanto central? Imagino que tendrá que salir Un central Recordad que el Englet Volvería al Barça ¿No? Después de su cesión Al Tottenham ¿Un tití también regresa Si mal no voy? No lo sé Creo que también un tití Tienes ahí Pues lo he dicho Al aujo Que es inamovible Tienes a Christensen En un gran estado de forma Tienes ahí A Eric García Tienes a Koundé Que a priori Se dice que es central ¿No? Que tiene que jugar de central Y tiene que estar ahí en la central Es decir Estamos contando muchos centrales ¿El Barça Necesita e indica? Hombre Yo pienso que si indica Va al Barça Sería para quitarle el puesto A Christensen Y esa doble pareja De al aujo Indica La verdad que daría un poco de miedo Daría un poco de miedo Bueno, bastante miedo Mucho miedo La verdad que sí Pero bueno La verdad que el Barça Lo necesita O necesita Otras posiciones Como un lateral derecho De garantías Como tal vez Un suplente ya De garantías Que juegue de pivote Que juegue de pivote Para suplir a Busquets Porque no sabemos Si finalmente se marchará La siguiente temporada Se irá a la MLS Se irá a Arabia No lo sabemos O tal vez La de un delantero centro Para hacer esa rotación Con Robert Lewandowski Tal vez el Barça Necesitaría otras posiciones Y creo que al final La posición Que más tiene el Barça Que más le sobra al Barça Es la del central Y se habla que hay un acuerdo verbal Con Indica La verdad que es un jugador Muy interesante La verdad que Tampoco es que lo haya visto mucho Pero yo Por lo que lo he visto Lo poco que lo he visto Es un central que impone Es un central que impone La verdad Pero bueno Más cositas Me gustaría comentaros Esa rueda de prensa Lo más llamativo Comentando un poquito Sobre lo de Karim Benzema Donde ya sabéis Que confirmó El propio Ancelotti Que iba a ser el delantero Del Real Madrid en 2023 Y bueno Pues al final Se entiende Ya incluso con esta rueda de prensa Última Hablando del caso de Benzema Que Pues bueno Había la información De que Benzema Al ganar el Balón de Oro Renueva automáticamente Una temporada más ¿Vale? Siempre y cuando Benzema lo desee ¿Vale? Benzema también puede decir Oye que no me interesa Ese bonus De una renovación De una temporada más Me quiero marchar Me quiero ir al lío O lo que sea Que no lo creo No lo creo O sea es decir Creo que Benzema Quiere estar y quiere seguir En el Real Madrid En el Real Madrid ligado Al Real Madrid Por supuesto No le importa Ya sabéis que Enric Hasta el 2024 No viene Se habla de que Incluso podría reforzar El Real Madrid Y el delantero En el próximo mercado Veraniego Pero lo que tienen Algo seguro Es Benzema O sea lo de Benzema Ya que lo tenemos Pues lo aprovechamos ¿No? Hasta Hasta que se quiera marchar Por así decirlo ¿No? Así que bueno Luego también Luego también ha hablado Sobre Sobre el futuro de Kroos ¿Vale? Se está hablando También se estaba diciendo Que Kroos Se estaba meditando Su futuro En si renovar o no Con el Real Madrid Pues bien Ancelotti como que Ha desvelado un poco El futuro de Toni Kroos Dice que Que ya lo sabe O sea Ancelotti ya sabe El futuro Que ha decidido Toni Kroos Pero que no lo puede decir ¿No? Pero que espera que renueve ¿No? Espera que renueve Yo creo que nos ha hecho Entender un poquito Ancelotti Tiene esa rueda de prensa De que Kroos va a renovar Una temporada más Que por cierto Kroos Se ha ausentado En el entrenamiento Del día de hoy Por una baja Por una baja Por unos síntomas De gastroenteritis ¿No? Es decir Tiene gastroenteritis Y pues es duda Para el partido de mañana Frente al Elche Aunque bueno Que aunque no haya Aunque no tuviese Esta gastroenteritis No creo que Hubiese salido de inicio Contra Contra el Elche ¿No? Ya ha jugado incluso En el Mundial de Clubes Creo que Ancelotti Lo hubiese rotado Como también pienso Que va a rotar A Modric Para el partido De mañana El que Si hay últimas informaciones Es que Regresa Courtois Regresa Courtois Se ha entrenado El que también Se ha ausentado En el entrenamiento Ha sido Vinicius Junior Con permiso del Club Ya sabéis que No jugará La próxima jornada Porque está sancionado Por acumulación De amarillas ¿No? Y luego también Ha sido una información Oficial del Valencia Por si os interesa Donde hacen saber Que Baraja Será el nuevo Entrenador De este Valencia Para sacarlo ahí De los puestos Del infierno ¿No? Del descenso Por así decirlo Y salvar al Valencia De una catástrofe Seguramente Histórica Me gustaría mencionar También este artículo Del ABC ¿No? Donde pues bueno Sigue habiendo racismo En Bueno pues Cuando Te cae mal alguien O sientes odio Por algún jugador En este caso Es muy extremo Porque es un niño De 11 años ¿Vale? Y se ha usado Se ha usado Pues bueno Un insulto lamentable Tirando al racismo ¿Veis aquí la noticia De hecho ¿No? Llaman negro de mierda A un niño de 11 años Durante un partido En Zamora Son graves insultos Que esto evidentemente Pues Tendría que ser investigado Por supuesto que sí Más aún sabiendo Pues que es un niño de 11 años Es decir Un niño de 11 años Recibe este tipo de insultos Y es que no tiene Ningún tipo de perdón Pero aquí incluso Lo cataloga Como buscando Como un culpable De que esto es el efecto Vinicius ¿No? El efecto Vinicius Llega al fútbol infantil El efecto Vinicius Llega al fútbol Infantil ¿Vale? El efecto Vinicius Tócate los huevos Tócate los huevos Que ahora Vinicius Está repercutiendo también En el fútbol infantil De verdad Hay que escoger un poquito mejor Los títulos Y no tirar mierda Al Real Madrid Por todo ¿Vale? Esto La noticia es Insultos Muy graves Y lamentables O es una vergüenza Insultos racistas A un niño No metas aquí el caso ¿Qué tiene que ver? Aquí el caso Vinicius ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Aquí lo que está claro Es que hay un problema De racismo Y os estáis dando cuenta Muchas personas Porque ya se han puesto Muchísimos ejemplos Que no solamente Está habiendo racismo Con Vinicius Os puso el ejemplo Hace poco En un partido de baloncesto Donde una chica atrás Llamando puto mono Puto mono A un jugador De baloncesto Ahora el caso del niño Hay muchos casos Un tití también No hace mucho También sufrió Problemas de racismo Que él en vez de rebelarse O en vez de Pues bueno Pues entrar a defenderse Pues él Se puso triste Y creo que si mal no voy Que hasta lloró Es decir El racismo Existe ¿Vale? A día de hoy Sigue existiendo lamentablemente ¿Vale? Y es algo que ya Habría que ponerse manos a la obra Para erradicar esto Y sobre todo esto A un niño de 11 años Es que esto Esto no se puede permitir O sea Esto ¿Cómo lo gestiona Un niño de 11 años? ¿Cómo lo gestionan sus padres? Me parece Me parece que Que es alucinante ¿No? Me parece que es alucinante Y bueno Para acabar Ya sabéis que hoy Hay partido de Champions Hoy va a jugar Un partidazo Paris Saint Germain Bayern de Múnich Que por cierto Este es un once probable Que he encontrado por ahí En el En Twitter Y digo Vamos a recogerlo Para incluso hablar del tema Se va a hablar que Podría este ser un posible once ¿No? Don Aruma Méndez Marquiño Sergio Ramos Que cuando a Ramos Le han preguntado Sobre el Valle Dice que cuando él Piensa en el Bayern Se acuerda de cuando le marcó Al Bayern con el Real Madrid Aquí mi lateral derecho Pues Danilo Verratt Danilo de pivote Cuidado Cuidado Soler Zaire Emery Y Messi Neymar Que veis si llegaría Mbappé Creo que se ha estado entrenando Pero no sé si llegaría a tiempo Para ser titular En este Encuentro Y creo que va a ser un partido Importante Y va a ser un partido Muy bonito de ver Así que sí Esta noche Voy a estar narrando El Paris Saint Germain Bayern de Múnich ¿Y con quién voy? Bueno Es evidente ¿No? ¡Vamos Bayern! ¡Vamos Bayern! ¿Eh? A tomar por culo el PSG Que me cae Me cae mal ¿Eh? No siento odiar Porque yo siento odiar No odio a nadie ¿No? Pero sí que Es un equipo que me cae mal Es un equipo que me cae mal Así que nada Más tarde si hay noticias Os lo comento Si no nos veremos Esta noche Para narrar ese partido Luego incluso Más anoche que ayer no pude Porque os comenté Que tenía unos problemas personales Y me ausenté Por la noche ¿No? Y de madrugada Pero Pero sí que esta noche Estaremos un poquito hablando De fútbol en Twitch Y luego pues Seguiremos jugando un poquito Al Hogwarts Legacy ¿Eh? Que ya llevo Tres o cuatro días Sin jugar ¿Eh? Y hay mono Y hay mono Así que espero que me acompañéis Insisto Mi Twitch es JKCLiveTV También mi TikTok Es JKCLiveTV Que allá doy los pronósticos Y los goleadores y tal ¿No? Un poco de pronósticos Y si me queréis seguir en redes sociales JKCLive En Instagram Y en Twitter Un saludo Nos vemos En el siguiente vídeo Apóyala con un botón de me gusta ¿Eh? Por San Valentín Coño Regálame Ahí un botón de me gusta Y regálame la suscripción Coño Que no cuesta nada encima Hostias Nos vemos Chao